¡No, María! ¡No, María! ¡No, María! Nos hemos convocado aquí para hablaros de nuestro viaje por ese fantástico mundo que sus habitantes los papalazos llaman y visitan. ¡Ninos, Sina! ¿Qué significa? ¡No, María! ¡No, María! Los hermanos papalazos están aquí, aquí, con nosotros, ¡ahora! Yo he escuchado que ellos y sus tierras han enfermado y necesitan que les salvemos de esa infelicidad. Buenas tardes, queridos hermanos del Sol. Estamos felices de que esta noche por fin vayáis a decidir si queréis compartir con nosotros vuestros tesoros. Ellos aman y odian, ríen y lloran. El cielo y los mares se han ensuciado. El cielo se ha hecho agua. La luna y el sol giran al revés. Pero por eso nos piden nuestra ayuda para levantar el vuelo, para hacer que la tierra, el mar, el cielo y todos sus habitantes sigamos aquí. Dentro están muchos de los tejados que nos pasará y pasanos del cielo, que ellos llaman cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!